¡Puedo volar! Llegó la hora, Marty. Solo quiero que sepas que como amigo, eres uno en un millón. Gracias, Alex. Eres el mejor del mundo. Sé que no te molestará que te digan que... ¿Puedes decirme lo que sea? Dime, que rompí tu iPod. ¿Qué? Los botones son pequeños y me desesperé. ¿Qué hiciste? Perdóname. Te voy a matar. ¡Por un accidente, por un accidente!